Hola Raquel quería saludarte, mandarte un beso grande y agradecerte por la laboración, por los gorros, por esos 50 gorros, para ayudar a la campaña del abrigo. Te mando un beso grande. Hola Raquel, quería saludarte, mandarte un beso grande y agradecerte por la colaboración, por los gorros, por esos 50 gorros, para ayudar a la campaña del abrigo. Me muero Ay, el cielo Por favor, ya me muero